se le ponen rígidas las caderas el vídeo número 3 de caderas de responsabilidad aviso de responsabilidad bienvenidos a kinesalud tv donde el movimiento salud y la salud es vida recuerda suscribirse a nuestro canal de youtube y apriete la campanita síganos en el facebook síganos en instagram síganos en twitter muy bien continuamos con los movimientos rotatorios de cadera vamos a trabajar con una almohada que decía hasta el final porque va a aprender cómo movilizar las artículas llanes de la cadera y de los hombros utilizando las rotaciones otra opción boca arriba y este ya lo he mostrado en otro de los vídeos de ejercicios en la cama en el cual yo trabajo rotación externa interna 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 externa externa interna externa interna externa interna externa interna externa 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 5 o 6 veces, esto es simplemente para mostrarlo, es muy simple, pero recuerden sentir bien el movimiento en la zona de la cadera, estiro, yo tengo cortos todavía los isquiotibiales, por lo tanto me cuesta mucho estirar la pierna, externa, 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 muy bien, este mismo lo mezclo, lo trabajo con el hombro, interna y externa, interna y externa, recuerden que el movimiento de hombro no es de mano, es acá también, el de la cadera es acá, y el del hombro es acá, y después hago con codo doblado, vamos, externa, interna, externa, interna, externa, interna, externa, interna, externa, interna. Si le está gustando el vídeo, póngale un me gusta y recuerde compartirlo con aquellos que lo necesitan, comente abajo, qué opina sobre los ejercicios de rotación, los hace, si conoce alguna variación, si tiene alguna pregunta, pónganlo en los comentarios de abajo. Recuerden que para el cerebro, el cerebro recibe información, recibe movimiento, por lo tanto, siempre es importante trabajar el hombro y la cadera, los dos, porque el cerebro está recibiendo el patrón de movimiento, de rotación, y lo está incorporando, y mientras yo trabaje una articulación, va a beneficiar a las otras también, no es que yo trabajo esta sola y esta no tiene nada que ver, el cerebro está recopilando la información, y está diciendo, uy, este movimiento me sale bien, entonces lo va grabando, y eso va a servir para que después lo pueda hacer mejor en todas las otras articulaciones. ¿Qué otro ejercicio de cadera? Yo generalmente hago, cuando estoy trabajando en la computadora, porque yo trabajo en la computadora, en esta posición, hago este tipo de ejercicio, y voy moviendo, voy sintiendo acá, esto es más bien de movilización de cadera, esto no es de fuerza, movilización de cadera, y en general, de a poquito, voy contracturando las lumbares, y voy trabajando también la cervical, este ejercicio lo hago con almohada en la panza, siempre un soporte en la panza, y lo voy trabajando muy despacio, no trabajar brusco por la columna, este ejercicio depende de su condición, voy trabajando, y yo trabajo en esta posición con la computadora, es mi posición preferida, porque es en el momento que yo puedo trabajar extensión, cuello y cervical, y movilización de cadera. Si quieres saber más sobre las articulaciones, cómo funcionan, cómo no dañarlas, tenemos una serie de vídeos en mi guía de vida, le recomiendo firmemente que la baje, ya que es totalmente gratuita. Lo vemos en el próximo vídeo de cadera, no se lo pierda, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en el Facebook, y seguirnos en Instagram, y apriete la campanita.